¡Hola! ¿Velocidad o consecuencia? ¿Quién habla? Tercera consecuencia, entonces. Nos quedan menos de 7 minutos para entregar el paquete. Vos dejame a mí. ¡Por favor, Chang, no me cierre! ¡Voy a llegar! ¡Estoy en camino! ¿Vas a respetar todos los semáforos? Es lo que corresponde. ¡Perdelos! Si en 3 minutos van a venir. ¡Chino no importa, Matías! ¡Sé famoso! ¡Chino irá a ver Nefri! ¡Así que ¡Lápido!